¿Probaste y hiciste efectividad de fútbol si podés confirmar al equipo o sobre todo el representante de la reunión? No, no, todavía no. Estamos esperando el día de mañana, lo vamos a resolver. Hoy hicimos algunas variantes, probamos varios jugadores y vamos a analizar quién de todos nos gustó más como para hacer ese cambio. Papá, buen día, ¿cómo estás? ¿Es un partido especial enfrentar a Godoy Cruz? Porque la única derrota por ahí que tuviste y se vio superado realmente en equipo fue ante Godoy Cruz. ¿Es una especie de revancha para vos? No, no, revancha no. No lo tomo como revancha. Fue un partido atípico. Que la realidad es que a veces intentás jugar otra vez el partido y no te imaginas perder 5 a 0 otra vez. Pero vuelvo a repetir, no, revancha no. Me parece que hay otras cosas para tomar revancha. No, esto es un partido de fútbol donde nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego sabiendo que el rival es un rival difícil, que ha cambiado el funcionamiento, que hace mucho que no pierde en Mendoza. Entonces es un rival que tenemos que tener, estar atentos en todos los detalles. Y bueno, después veremos al final lo que sucede. Pero no, revancha no. No, no. Me parece que no. En el fútbol no. Es un partido más importante. Eso sí. Es un partido importante porque nosotros necesitamos ganar y de visitantes. Es difícil también. Bamba, ¿cuánto perdés con la baja de Reñero en este momento justamente del juvenil de San Lorenzo, convirtiendo en muchos goles? Y si te obliga a cambiar prácticamente el esquema, más allá de que no has confirmado al equipo. Y cuando un jugador está bien, está en un momento bueno, como es lo que le pasa a Nico, se pierde. Sí, pero creemos que todos los que están en el plantel están capacitados como para jugar. Y no, no sé si cambiaré el sistema. Pero sí voy a tratar de poner un jugador que pueda hacer un trabajo bueno en el partido. Después veremos cómo le jugamos. Vamos por más allá del nombre que pueda ser. Uno observa que como delantero a delantero muchas alternativas no tenés. Tenés que por allí improvisar o quizás buscar en los juveniles. Sí, en realidad Gaits, Díaz, Bota, Moucho, son delanteros. Así que cualquiera de esos pueden estar ahí en el lugar de Nico Roñere. Después ver qué otro jugador puede entrar en el equipo. Por eso digo que variantes, por suerte, tenemos un montón. El buen momento de Nico, por ahí ojalá que el que le toque jugarlo pueda reemplazar de la mejor forma. Papá, ¿qué tal? Que San Lorenzo no haya ganado en la Superliga, ¿es algo que lo tomás por normalidad? Porque por ejemplo le pasó a Independiente, le pasó a River, que tiene pregués en otras cosas también. ¿O es algo que le termina de preocupar un poco también? No, la Superliga es muy difícil. A veces es muy difícil ganar. Y cuando tenés la suerte de poder estar compitiendo en otras competencias, se te hace aún más difícil. Pero no, estoy tranquilo porque el campeón de la Superliga es larga. Sí, la necesidad de uno quiere ganar. Porque me parece que también en lo anímico es importante. Porque si no los demás de arriba se alejan mucho. Pero estamos tranquilos porque me parece que los tres partidos de la Superliga, o los cuatro que jugamos, jugamos bien. Estuvimos en ventaja en algunos, otros en desventaja. Y siempre estuvimos en forma como para ganar el partido. Y a veces no se puede dar. Fíjate, el de Unión en el último minuto. El de Lanús, el de Tigre, que podíamos haber ganado. El de River. Son partidos difíciles que hay que tratar de demostrar que estamos a la altura. Pero no, no estoy intranquilo porque no gano. Sé que a la larga este equipo va a empezar a ganar. Pampa, nuevamente acá. Buen día. Estuvimos en cambio para el Mundo Club Club. ¿Cómo fue esta semana de Musi y de Bellucci? Si mantienen la idea y el nivel físico que vos apuntás para tenerlos cuanto antes. Y si alguno de los dos tiene alguna fecha de regreso, por lo menos en tu cabeza. Si hablaste con ellos. No, lo importante es que los dos están bien, están mejorando. Es franco, está muy bien, tiene muchas ganas. Y lo vemos cada día, cada entrenamiento mejor. Me parece que necesita así hacer fútbol. Y ese fútbol por ahí es con los partidos de reserva. Me parece que eso es importante también para él. Y ya en cualquier momento empezar a estar más bien con el grupo. Tratar de contar con él en cada convocatoria que le toque. Y bueno, por este momento no. No, pero seguro que en el próximo partido seguro que sí. Ya lo tenemos casi listo y con ganas de querer jugar. Así que para nosotros es muy importante. Y lo de Fernando es muy bueno que ya esté haciendo fútbol. Si dan 15 o 20 minutos con nosotros como hicimos hoy fue bueno. Y bueno, de a poco se va sumando. Y él sabrá cuándo va a estar en disposiciones para poder jugar. Pampa, tenés un equipo que convierte muchísimo. Pero también estás compritiendo. Y teniendo en cuenta que la defensa no tenés mucho cambio para hacer porque realmente se la ve sólida. ¿Por dónde crees que pasa eso? No, el rival también juega. Nosotros hoy arreglamos un poco más. Vos fijate que hoy presionamos un poco más arriba. Hoy los laterales están pasando mucho más que en el torneo anterior. Antes lo que teníamos que tratar de hacer era que no nos conviertan. Y nosotros tratar de en alguna oportunidad convertir. Y ahora es al revés. Ahora intentamos buscar el arco rival, ser protagonista, atacar en la cancha que sea. Ir hacia arriba, presionar. Y bueno, a veces cuando sucede eso el rival puede encontrar espacios. Y esos espacios son lo que nos pasó, ¿no? Los goles que vinieron. Hacemos la última pregunta. En distintos momentos, desde que sos técnico, a jugadores que estaban siendo importantes o determinantes, los fuiste perdiendo. En su momento pasó con Ceruti, en su momento pasó con Pelucci. Incluso algunos de los defensores que te daban alguna alternativa, incluso de gol, los fuiste perdiendo. ¿Eso a veces te obliga a tener que, en el día a día, tener que trabajar más que por allí poder prolongarte? Sí. Lamentablemente en el torneo anterior tuvimos bajas muy importantes. Que por suerte las supimos reemplazar. Son jugadores de jerarquía que es muy difícil reemplazar. Caso Pelucci, caso por ahí Caruso en su momento. Caso Ceruti, caso Blandi. Eran muy difícil jugadores de reemplazar. Pero bueno, nosotros creíamos que los que estaban en el plantel lo podían reemplazar. Sabiendo que el nivel por ahí no era el mejor. Porque cuando vos venís jugando, jugás de una forma. Y cuando te toca entrar en algún partido, tenés que demostrar en ese momento. Pero creo que estuvimos a la altura con esos jugadores. Por eso el día a día, para nosotros es sumamente importante. Y nada, ahora a tratar de rearmar con esto de que falta Reniero. Tratar de poner a alguien que realmente es un jugador que nos pueda hacer un buen papel en este partido. Y después veremos más adelante. Por ahora hay que pensar en este. Que viene Godoy Cruz y es reemplazar a Reniero. No, gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Queremos darles tres. Gracias. 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 Nos vemos. Gracias.